Saludos amigos, bienvenidos al canal, hola seguidores, vengo hoy con Kari, vamos a Querétaro, nos encontramos aquí en el entronque de avenida Tuscoco con circuito mexiquense, por ahí el bebé les dice que no, no a los seguidores, hoy no los quiere saludar y viene Kari, que viene haciendo fórmulas, vengo haciendo fórmulas para el próximo PDF, bueno vámonos a Querétaro, vamos a ver cuánto nos gastamos de casetas a partir de aquí de la Echerea Tuscoco en tronque con circuito mexiquense, aquí está, y cuántos kilómetros hacemos, bueno para eso necesitamos poner el odómetro en cero, ahí está, son las 11.52 del día, cero kilómetros y bueno vamos a ver cuándo nos gastamos, invítalos a abrir tu canal, antes de que nos vayamos a la carta, que me sigan por ahí en el canal, se llama Kari Contigo, donde vamos a aprender a hacer muchas formulaciones de productos para iniciar nuestra propia empresa, bueno pues vamos a la carretera bueno llegamos a la primera caseta, es de 87 pesos, bueno vamos a apagarla, y a por favor que estamos ayudando es hola. pero es un besito de casa? no nos pegamos, quieres? te pienas, no? creo que ahí soy mafal, me está método creo que tengo esta, tá de hecho estamos, enseña, 있�os va Bueno, es nuestra primera caseta y a partir de nuestro primer punto son 9 kilómetros, vamos a la segunda. La segunda caseta y esta es la de, la de, no sé cómo se llama, creo que es Jorobas. No, la verdad no sé cómo se llama, ahorita preguntamos. Es la que nos va a incorporar a... Sí, Jorobas. Sí, Jorobas, perdón, me estaba poniendo cubrebocas. Es la que nos va a incorporar a la autopista México-Querétaro. Recuerden que estamos haciendo nuestro viaje a partir de Lechariá Texcoco, tomamos todo el circuito exterior mexiquense. Esta caseta cuesta 131 pesos y llevamos recorridos 33 kilómetros. Buen día, por favor, no me vas a traerá. Oh, sí. ¿Ahí me está? Aquí está. ¿Por qué? Recuerden no brincarse las casetas, muchachos, porque he visto muchos que hacen su... De las suyas. Y bueno, vamos a desinfectar aquí las monedas, el billete. Y vamos a seguir nuestro camino. Vamos a incorporarnos ahora a la México-Querétaro. ¡Gracias! 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 Y bien, ya es nuestra última caseta. Esta es la caseta de Palmillas, parece. Y ya con esto estamos llegando a Querétaro. Ya nada más nos faltaría un pequeño tramo para llegar a la ciudad. Voy a poner mi cubrebocas mientras ustedes ven la caseta. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¿Está aquí el dinero? ¡Ah, no! ¡Está aquí el dinero! Esta caseta es de 92 pesos. Es una manguera porque ya les han roto su barrita. Y bueno, esta es nuestra última caseta para llegar a Querétaro. Vamos a continuar con la carretera. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. 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 Eso, ya llegamos a Querétaro y bueno, les quiero enseñar, hicimos desde nuestro punto de inicio hasta aquí, me quedo chico, 213 kilómetros y son las 3 con 11 de la tarde, sí. Y bueno, ahí en pantalla les estoy dejando el costo de las casetas, cuánto nos gastamos, fueron 3 casetas y bueno, recuerden suscribirse, manita arriba, compartir, qué más, qué más bebé, comprar los productos de abajo y váyanse al canal de Cari también. Sí, cuídense a mi canal y denle manita arriba y suscríbanse. Bueno, este fue un viaje de México a Querétaro. Suscríbanse, adiós.